Por ejemplo, el primer lugar que tocamos era el Salón Calavera. Ah, claro. Ahí tocamos y como que de ahí empezamos a tocar en más bares y ya después llegaron invitaciones de Secretaría, ¿no? De Cultura. Para empezar a tocar como, digamos, de una manera formal, por así decirlo. Sí, porque tocábamos de repente en 15 años, en bodas, etc. Y después nos fuimos así de hippies a Oaxaca. Con dos carros, todos ahí apretaditos, y fuimos a dar el rol allá. Y ahí también nos contactaron más gente. O sea, la idea era, pues, darte a conocer. Claro. Porque mucha gente luego te pregunta, ¿no? ¿Y cómo le hicieron para eso? Pues, es que tienes que estar tocando por todos lados. Nadie, o sea, no te tienes que estar sentado y nadie te va a pasar. Sí, esperando a que las cosas sucedan. Eso no va a pasar. De porción, que estés toque y toque. Hay gente que no. Claro. O sea, sí es complicado. Pero finalmente tuvimos suerte, ¿no? Y suerte y, pues, ganas, ¿no? De estar tocando. Y nos empezaron a invitar al Vive Latino. O sea, ahí en... El tema de las juventudes... Donde pasaba la gente a vernos tocar, pues, de repente pasaba, por ejemplo, gente de Ocesa, gente del gobierno, gente de Elegida, y nos invitaron a vernos tocar o a hacer entrevistas. Y nos invitaron a vernos tocar, ¿no?